La idea es, bueno, encontrar un punto en el que la gente pueda reunir todos sus sentidos y expresar un poco, ¿no? No basta solamente tomar un té. La idea es incorporar otras cosas. Bueno, acá está Paula, que ella va también, como sea, a hacer una relajación, ella va a contar un poquito a ver de qué se trata, y bueno, nada, eso es intensa. Es un evento, digamos, que tiene varios eventos en el mismo, no varias actividades en uno mismo. Yo ahora voy a pasar a Paula, porque sé que es la que más me quiere retar a mí durante tal tiempo que estuvimos sin comunicarnos, y que nos cuente cuál va a ser su parte en esta actividad. Bueno, mi parte es más o menos el cierre, y voy a llevar los cuencos de cuarte, los tibetanos, entonces con el sonido de la vibración de los cuencos, voy a hacer una relajación sobre la banda, y nos vamos a guiar por el sonido y color, y va a ser algo muy impactante, porque realmente cuando uno visualiza y trabaja el aroma, va liberando muchas tensiones que se guardan o se ocultan en el inconsciente. Se trabaja, bueno, obviamente, lo están haciendo acá con el aroma, por ejemplo, lo estás diciendo, pero también influye en el trabajo de la meditación, disculpen que me inclino un poquito para ese lado también, con los colores, la música yo sé que sí, porque lo estuvimos chequeando la otra vez. Más que nada en la relajación, en la meditación uno se va. Se va, no. Sí, sí, sí. Claro, hasta luego y se va el profe. Pero en la relajación sí, uno se relaja visualizando un color en específico, o un aroma en específico, o un sonido. Cuando, bueno, hay oyentes que están escuchando en este momento y dirán, yo quiero participar de ese evento, ¿cómo va a ser y dónde va a ser principalmente y las formas que tienen para acercarse y ser parte de esto? Bueno, este primer evento va a ser el sábado 17, o sea, el sábado próximo, en Cumbres Blancas, a las 5 de la tarde. La idea es que dure aproximadamente dos horas, y bueno, cualquiera se puede comunicar con nosotras, ahora te damos teléfonos para sacar las entradas, y bueno, esperamos que se entusiasmen y que participen, es algo que les va a gustar. Yo creo que, más o menos, obviamente siempre es lindo la sorpresa que tenés cuando llegas al lugar, todo lo que se va desarrollando, pero ya hay un plan, hay un plan determinado, cómo van a ser los pasos a seguir, yo estoy mirando para ver si participan las 3, me parece que no, ¿eh? Pero seguramente ya hay pasos como para que los oyentes sepan con qué se van a encontrar. ¿Podemos decirlo más o menos cómo van a ir siendo esos pasos ahí dentro de este hermoso evento? Sí, la idea es, bueno, puntualidad, vamos a tratar de... Por eso lo digo. Hay una tolerancia, pero de 10 minutos. Chambuí. Una tolerancia a cero, tolerancia a 10 minutos. La idea es hacer una presentación desde esta nueva empresa, la Intensa, y contarles un poco cuál es nuestra idea, porque empezamos con una degustación de té, pero va a haber otras degustaciones, eso es lo que queremos contar también. Y también contar que si alguien tiene un producto que quiere lanzar, o hacer una degustación de algo en especial, se puede. O sea, puede ser, no sé, se nos ocurre licor ahora. Pero la idea es armarle la degustación en función a eso. Esto se usó también un poco porque Emilia estaba por lanzar un nuevo blend, y nos abocamos a esta degustación de té. Bueno, vuelvo al tema. Vamos a hacer una presentación de la empresa. La idea es que hablemos muy poquito nosotras, sobre todo a mí que no me gusta la presentación. Eugen va a hacer toda la presentación. Después, bueno, va a haber un momento de Emilia, que va a presentar su té. Ahí no quiero contar mucho más porque van a ver... Sua de Icarella. Claro, Sua de Icarella va a hacer su charla, va a contar cuál es su empresa, cómo hace, y demás. Bueno, por supuesto que van a ver cosas muy ricas para comer, para acompañar este té. Podemos decir que es el té de lavanda, pero no es solo lavanda. Van a acompañarlo varios ingredientes. Ella ya ha hecho, o sea, tiene su té de lavanda, eso le suma otras cositas. No sé, puedo decir, hablar de mandarina, hablar de almendras, pero no quiero contar mucho más porque ya lo va a contar ella. Por eso quiero que vayan para que sepan ver este trato. Sí, sí, perdón, vale, te interrumpí. No, no. Ah, ok. No, 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 no.